En la mañana del pasado jueves 5 de septiembre, desapareció un ciudadano mexicano en Michigan, Estados Unidos, donde trabaja como ingeniero de software para la compañía automotriz alemana, Continental. Su nombre es Wilbert Ricardo de León Anaya de 37 años. Y aunque sus familiares confirmaron que hubo actividad de datos en su celular de Antite México, que usaba la última vez que se vio, y desde el que entraron tres llamadas 60 horas después de su desaparición y hubo actividad en Facebook, la empresa telefónica continúa sin liberar geolocalización del aparato, debido a las restricciones judiciales que se tienen en nuestro país de otorgar este tipo de información. En cuanto Cecilia Carrillo Preciado se enteró de que se habían activado los datos en el celular de su esposo Wil, casi 60 horas después de su desaparición, a las 17.49 horas del viernes 6 de septiembre, y habían entrado tres llamadas que le hicieron familiares que lo buscaban, se comunicó con Antite para solicitar la información del aparato. Los operadores de la empresa telefónica le comentaron que para obtener la geolocalización era necesario presentar una denuncia en México sobre la desaparición de su marido. El sábado 7 de septiembre, alrededor de las 18 horas, Cecilia acudió al cónsul de México en Detroit, Fernando González Saife, para solicitar una carta consular, en la que se informara a la empresa telefónica sobre la situación. Documento que se entregó el mismo día. En su visita con el cónsul mexicano González Saife, Cecilia integró el reporte de extravío de su marido, número 190.175.130, que había levantado desde el primer día, jueves 5 de septiembre, con la policía del municipio de Rochester Hills, de Michigan, en el que la pareja vive desde marzo de 2018. Sin embargo, Antite México le explicó a Cecilia que era insuficiente la carta consular y la única forma en la que estaba autorizado para liberar la geolocalización del móvil era con la orden judicial. Entonces, el hermano de Will, Ignacio de León Anaya, tuvo que acudir ayer domingo a un ministerio público en León, Guanajuato, de donde son originarios, para conseguir un acta de denuncia por parte de la FGR, con la finalidad de tener algunas pistas que ayuden a localizarlo.